El día después de la tormenta, 43 milímetros decíamos, aquí en la ciudad fue realmente intensa la lluvia que se registró. Si bien fue en poco tiempo, pero fue muy abundante. Esto fue suficiente para anegar muchas calles de Córdoba. Entre ellas, la avenida Costanera, que en las primeras horas del día de hoy tuvo que ser cortada en todas sus manos. Ustedes saben que el río Suquía trae mucha agua. En el interior también ha llovido, pero de esto nos vamos a ocupar en un rato. Vamos a ver el panorama en la ciudad en esta jornada. 40 milímetros, 45, en 20 minutos estamos hablando, proyectando 100 y algo a la hora. Más de 100 milímetros a la hora estamos hablando de una lluvia torrencial. Una lluvia torrencial es indudable que nos va a traer complicaciones. Y al ser, digamos, muy focalizada, la tormenta ingresó por la zona oeste y se fue trasladando por la ciudad. La fuerte precipitación en corto periodo de tiempo ocasionó muchos anegamientos en la ciudad y cortes en todos los sectores bajos de la costanera. Se sumó precipitación local y, bueno, cuenca río arriba. Y esto ha hecho que, bueno, hubo una crecida bastante rápida e importante del Suquía. Ingresó a calzada y, bueno, estamos viendo los resultados, ¿no? Ha quedado el resto de la crecida luego de que se retire el agua con mucho barro, palos. Policía Municipal de Tránsito estuvo trabajando fuerte ayer, disponiendo los cortes. Y, bueno, ahora ya comienza el operativo de higiene urbana para realizar la limpieza e ir habilitando los tramos. También aprovecho la nota suya para solicitar al automovilista que respeten los cortes. Tenemos registro, inclusive, fotográfico. Bueno, ya habrá algunas instancias administrativas, seguramente. Se han violado las restricciones que se dispusieron. Ingresaron vehículos a zonas que estaban cortadas de tránsito. Y, bueno, hubo que rescatar gente, ¿no? Había vehículos que quedaron varados en zona inundada, poniendo en riesgo, por supuesto, su interés física. Bueno, pero también hubo otros lugares en donde los automovilistas fueron sorprendidos por un nivel de agua muy alto. En la zona de Duarte Quiroz, por ejemplo. Sí, 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 sí. Digamos, el anegamiento fue importante a nivel de calzada, 20, 30, hasta 40 centímetros. Las recomendaciones que nosotros de un área de emergencia siempre damos es no badear, no circular, no transitar en zona negada, ya sea pie o en vehículo. Las características de las tormentas, y lamentablemente por cambio climático lo vamos a ir padeciendo, cada vez estamos viendo fenómenos muy intensos, localizados, y que generan este tipo de problemáticas.